No es lo mismo decir asesinatos de mujeres a decir un feminicidio. Esta semana, Notimex dio a conocer que pese al número de feminicidios en la Ciudad de México, este no tiene activada la alerta de violencia de género contra las mujeres. Desde el 2017 vimos otro repunte. Se asesinaron a más de 3.000 mujeres. El año pasado fue igual. Este año se avizora igual, yo diría, más o menos, porque también las cifras han sido muy manipuladas. Entonces es muy importante saber que se asesinan a tantas mujeres y de repente tú dices, pero solo el 25% de los asesinatos iniciaron una carpeta de investigación como feminicidio. Hasta el momento, en México hay 19 estados con la alerta, que busca garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar desigualdades. La alerta de género es un mecanismo de protección que está en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Es uno de los mecanismos únicos de protección colectiva que tenemos y que podemos nosotras como sociedad civil, organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, solicitar que se investigue a Secretaría de Gobernación hechos que están poniendo en riesgo la vida y la integridad de las mujeres. En 2017 se solicitó la alerta de violencia de género contra las mujeres por parte de dos organizaciones de la Ciudad de México. La solicitud tardó en proceder porque el anterior jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, no quería emitir la alerta. Desgraciadamente, como el mecanismo en su reglamento tiene muchos vacíos, se vuelve muy discrecional. Entonces, tardaron mucho. De hecho, sacan el informe después de, imagínate, se solicita desde septiembre y se entrega el informe hasta marzo del 2018. En octubre el Estado, la Ciudad de México, tenía que ser evaluada y empezó un proceso de dilación porque pidió prórroga, si esa prórroga, que fue desde octubre. Imagínate, ahora estamos a junio del 2019, cuando este proceso es de carácter urgente. El informe solo tiene un mes para hacer un informe, generar las medidas y actuar de carácter inmediato. Cuando Claudia Sheinbaum tomó el poder como jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que era un dictamen del anterior gobierno, pero tampoco ha decidido emitir la alerta. El problema es que nosotras lo que se cuestionó era que ya había un dictamen. El dictamen de las investigadoras era que se decretara la alerta. Eso decía, que se decrete la alerta. El Estado solamente cumplió de 70 medidas, 70 acciones, perdón, solo el 30%. Y fueron las medidas más sencillas, lista de personal. Pues eso, ¿cómo va a mejorar? Se está pidiendo a Secretaría de Gobernación cómo hizo ese criterio. Desde el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio se ha pedido que se revise el mecanismo. Porque debe de haber reformas. Si se decreta una alerta de género, es una oportunidad donde se tienen que hacer todos los esfuerzos para garantizar la vida de las mujeres. Entonces, pero siempre la alerta les da miedo, lo ven como algo negativo. No hemos logrado revertir esa mirada que se requiere de ver como una oportunidad para mejorar y corregir las políticas públicas de atención, prevención y sanción contra la violencia hacia las mujeres. Me parece que este gobierno ha declarado, tanto el gobierno federal como el local, que está reconociendo un problema. Ya dio ese paso. Ahora el que reconozca es un problema, pues sí, estoy en un problema donde sí se necesita una declaratoria para hacer acciones contundentes, que se puedan medir impactos. Necesitamos medir que las acciones que se hagan de prevención, de justicia y seguridad estén modificando, disminuyendo un problema. Gracias. 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 Gracias.